¿Cómo se ha hablado sobre las profesiones liberales? Y que algunas de esas cosas se van a quedar. Ya se ha demostrado que hay profesiones que prácticamente se pueden hacer por estos medios, dejar solamente el examen final y hasta los exámenes se pueden hacer, como el derecho, por ejemplo. La medicina no. La medicina es más compleja. Tiene mucho laboratorio y mucho hospital. En medicina las cosas se han complicado porque un médico iba a una universidad cinco o seis años, salía, le dedicaba un año al Estado para devolverle su educación, que era gratuita en la universidad, y hacía lo que se llamaba pasantía. No le pagaban o le daban un sueldo muy pequeño. Ese sueldo era sencillamente por si lo mandaban a algún pueblo del interior que pudiera sostenerse en parte. Vivía en el hospital y los veinticinco, los veintisiete pesos que le daban le servían para hacer. Esa era la historia. Cuando terminaba, la pasantía le entregaban un título de doctor en medicina con derecho a ejercer cuando saliera el execuátor que firmaba el Poder Ejecutivo. Derecho a Ejecutivo. Derecho a ejercer en el territorio nacional. Y ahí terminaba el asunto. El médico se buscaba un empleo en el hospital, ponía un consultorio y ya. Ahora la cosa es diferente. Ahora se inscribe en la universidad, termina, hace su pasantía, lleva la prueba al Ministerio de Educación Superior, la constata, lo lleva al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo lo firma. Y entonces ahí comienza otra etapa en la educación del médico que es la especialidad. Esa especialidad va desde una especialidad básica que es, por ejemplo, el cardiólogo, el nefrólogo, el de los pulmones, el neumólogo. Son médicos internistas que después hacen la otra especialidad. Son dos especialidades. Eso se coge entre los tres y hasta los cinco años. Cuando terminan, entonces ya después de seis, siete y tres, que son, tú tienes un médico aproximadamente de 35 años de edad que es que comienza a ejercer la especialidad. Esa situación hoy la celebramos con el doctor Ortiz, porque además, haciendo podología, tiene 25 años. A esos 35, súmale 25, y este es un señor de edad provecta, ya, es decir, debe estar en 55 o 70. Doctor, bienvenido y felicidades. No, pero usted sabe que hay mucha gente que yo conocí. Ya le tocó vacunas. No, mire. Le tocó vacunas. Ya está vacunado. Sí, en el primer turno. Doctor, usted dice que yo me quito los años. Sí. Pero, déjeme, yo conocí al doctor Cantalicio Ortiz. Toda la vida. Y a tu papá. Y él era el muchachito que andaba junto con él, así siempre que decía. Y ese jovencito que siempre anda con él. Esa es una súper especialidad que hizo. Él actuó la suerte de que en la casa. Doctor, bienvenido. Gracias, gracias. Sí, 25 de graduado sin lo que tú al lado de mi padre Cantalicio. Gracias, Julito. Mira, quise hacer un programa diferente, producto de que 25 años no es tan fácil, pero también cargar con una especialidad diferente, solo, en un país. No me fue fácil. En el sentido de que he tenido que darle a conocer nacional, proyectarme internacionalmente, hacer una clínica, hacer un nombre y, aparte de eso, trabajar la podología. Gracias a Dios he tenido muchas ayudas. Yo recuerdo que desde INTEC, desde que yo comencé, en biología nosotros teníamos que decir que íbamos a estudiar en la medicina. Cuando yo dije que iba a ser podólogo, todo el mundo volteó la cara rápidamente, porque ahora es muy fácil hablar de podología, hablar de la especialidad, porque en ese entonces no había redes sociales. Entonces, yo tuve que dar a conocer lo que era un podólogo. Cuando terminó la clase me dicen, ve acá, ¿qué es lo que es podología? Me dicen 17 compañeros que comenzamos, de los cuales nada más terminamos siete. Intera, muy difícil. Bueno, nada más hay que coger un ejemplo que lo tenemos aquí, William Hanna. William Hanna en terapéutica fue un profesor con nosotros, muy agresivo, muy duro. Sacaba lo máximo porque era una persona muy preparada y muy inteligente. Entonces, yo tuve que explicarle lo que era la podología. Y ahí todavía al final, cuando yo estoy terminando, me dice, ¿es verdad que tú te vas a ir para pie? En una mente tan buena como la tuya, que puede ser neurólogo, neurocirujano. Le digo, no, es que yo entré con un objetivo. Yo vine aquí a buscar, a hacerme médico para ser podólogo. 60% de los que van a las escuelas de medicina no saben lo que van a hacer, sino que en el camino definen su trayecto a medida que van dando las materias. Entonces, ahí dicen, mira, me gustó esto, déjame hacer esto. Pero hay otro que vamos, hijos de padres que son cardiólogos, quieren ser cardiólogos. Entonces, ¿qué sucede? Todavía cuando yo me gradúo, me dicen a mí, oye una cosa, y tú comes de la podología, médico. Señores, daba pena que en nuestro país los médicos no sabían lo que era un podólogo. Yo tuve que darlo a conocer. Cuando yo decía, yo soy podólogo, dicen, ¿qué es eso? Entonces, justamente por eso quise hablar de esto, por la evolución. Yo comencé operando con el doctor Jofi y con el doctor Elícito Rondón. ¿El que tenía problemas? Ortopeda. Ortopeda. ¿La ortopeda era lo que abregamos con los piernas? Claro que sí. Y vi la evolución que hay, que eso es lo que te quiero decir. ¿Tú sabes cómo comenzamos operando un juanete? Con un sincero y un martillo. Y así no que se opera. Y después con un serrucho. Hoy en día no, hoy en día por el hoyito, serrugía percutánea mínimamente invasiva. Después se le agregó el comehueso, al sincero y al martillo. Así nos llevábamos los espolones calcáneosos también. La enfermedad de Hagnum, que es donde se inserta el tendón de Aquiles, con un martillo y un sincero. Se le usaba un aparatito que tiene como un disco de corte que sirve para la cabeza. La chicharra. Esa es la tercera etapa. Yo la chicharra la vine a usar aquí con un americano que se llamaba Hawald Growell, que lo trajo al indén, para pie diabético. Y él trajo el aparatito para cortar los huesos de los diabéticos, cortarle el pie. Y ahí yo le digo, mira Hawald, pues yo no conocí esta técnica y me familiaricé con él en esa área. Pero también, después vino la cirugía percutánea, pero la chicharra fue lo más moderno que nosotros tuvimos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo recuerdo que yo llego aquí y el primer programa de televisión que yo hice fue Viva Mejor, con Patri. ¿Por qué? Porque yo a Patri había sido monitor de anatomía de Lenintés. Y Patri, desde que me llega, me dice, yo recuerdo que estábamos en la de Fiyo para Carivisión, lo grabábamos los sábados, me dice, yo quiero que tú me hagas un programa fijo. Ahí me veo una periodista que se llama Luchi, que trabajaba para Caña Brava, y es la que me invita a Revista 110. Señores, Revista 110, yo tengo 25 años viniendo. Yo recuerdo que cuando yo llego, estábamos en la de Fiyo, después nos fuimos a la Luperón, ahí estaba Generoso Ledema, Machi Contanzo, estaba Cristino del Castillo, era del grupo. ¿Qué me gustaba de eso? La tertulia médica de los domingos. Una cosa... Que después nos íbamos a desayunar. Doctor, doctor, el ejercicio de la podología difiere en algo, por ejemplo, al de la geriatría. Tú encuentras muy pocas quejas de familiares y de esos recintos que usan para que los viejos pasen sus últimos años. Los asilos de ancianos. Los asilos. Nunca. Mira que la mayor cantidad de personas han muerto de COVID en asilos de ancianos, pero por abandono del personal que se fue huyendo. Sin embargo, no hay demanda contra los asilos porque al fin y al cabo la familia descansa. Descansa y lo que quiere que le den. Pero mi pregunta es, en el caso de su especialidad, el ejercicio de la buena práctica o de la mala práctica es común. Es decir, hay demandas. Sí, nosotros gracias a Dios no hemos tenido la suerte de eso porque la podología tiene algo. Tú tienes que cuidarte haciendo algo porque el que tú le haces un daño en podología no te va a olvidar jamás. Primero, porque con los pies que tú caminas. Y no está en explicarle las posibilidades que hay. Lo pro y lo contra. Hay precisamente que vamos a la evolución. Justamente cuando... Que es uno de los problemas que tienen los cirujanos plásticos. Los cirujanos plásticos. Que a veces dicen, no, tú vas a quedar mamacita, pero a veces no quedan. Mire, yo últimamente le he salido corriendo a las úlceras diabéticas. ¿Por qué? Una úlcera diabética, para comenzar, hay que tener 100 mil pesos en los bolsillos. ¿Había que tener? Hay que tener 100 mil pesos en los bolsillos. Una úlcera diabética. ¿El paciente? El paciente. Pero, ¿qué pasa? El paciente es el que se deja poner tan avanzado en una gente de clase humilde. Y porque cree que te está pagando 10 mil pesos, él cree que tú tienes derecho a curarlo. Entonces, ese es un paciente problemático. Ese es un paciente que yo le he leído la cartilla, le digo, tu probabilidad son 10 y 90 en contra para que él no se haga ilusiones. Y entonces, hay un pie con una úlcera que te puede llevar hasta un millón de pesos y dos. ¿Usted sabe por qué? Ahí es donde vamos a hablar. Yo conocí en Ecuador un cirujano vascular. ¡Wow! Yo me lo quise traer al país porque él lo que hacía era revascularizar la úlcera mediante cirugía vascular. Aquí yo tengo muy bueno, hubo uno que yo fui monitor de anatomía, el doctor Acosta Angomá, José Lo. José Lo trabajó en mi clínica, hizo en Missouri la especialidad y aquí hizo cirugía general. Pero, José Lo, como él dice, yo no me puedo dedicar a úlcera diabética. Esa gente no tiene para cubrir los costos. Pero, ¿cuáles son las especialidades con las que usted tiene que lidiar? Por ejemplo, usted lidiaba con ortopedia. Sí. Ya la ortopedia no es tan usada como antes en podología. En estética hay algunas enfermedades que son cirugía plástica. Ahí vamos a hablar. Yo justamente por un artículo que escribí en el OI en aquel entonces y en última hora tuve una proyección fuera. En Argentina yo llego y veo que los podólogos me invitan a Uruguay, perdón, primera entrevista afuera como expositor y ellos me invitan a mí y veo que no pueden ni poner una inyección y digo, Dios mío, ¿y qué es esto? Entonces, cuando me quedo allí le digo, pero es que ustedes están todos en el mismo paquete, empiecen a subdividirse con lo poco que ustedes hacen. ¿Qué sucede? Hoy en día usted tiene lo que son el podólogo geriatra, el podólogo pediatra y el podólogo deportivo, se subdividió la especialidad, pero anteriormente nosotros salíamos podólogo general, teníamos que hacerlo todo, ya no, ya está subdividida la especialidad y si tú tienes un niño que tiene problemas, no es lo mismo el que nada más se dedica a niños que el que maneja el conjunto completo, pero eso es lo que usted decía ahorita, el internista era que hacía todo, hoy en día usted hace cuatro años de medicina interna o cinco, ya le agregaron cinco y tiene que hacer dos de la subespecialidad que viene siendo neumología, cardiología, así por el estilo. ¿Qué le quiero decir con esto? Para mí fue muy cuesta arriba porque yo inclusive quise proyectar la medicina, a Intel ofrezco yo que hoy por hoy hasta hace cinco años el director de carrera era Miguel Suazo y Raimundo Jiménez era el decano y le digo, miren, yo quiero que pongamos podología aunque sea como un seminario, nosotros teníamos dos seminarios, uno de medicina laboral y otro no me acuerdo cuál fue, le digo, vamos a comenzar así y no me tienen que pagar nada, yo le dije, mira, yo tengo elaborado de diez pensas de América Latina, yo cogí y saqué un penso, entonces me dijeron, te vamos a llamar, esta es la fecha que todavía la podología estando a céfala no nos han llamado, cuando digo que los medios han sido importantes, mire compadre, hay algo que yo no tengo con que pagarle y una persona es usted que dio a conocer la podología en República Dominicana, ¿por qué? Si hay alguien que dio a conocerla mediante su canal de televisión sin cobrarme cinco centavos, que ante usted me quito el sombrero, por un año entero y más de un año, Revista 110, pasó un anuncio del Centro Dominicano de Podología y también la voz del trópico, yo recuerdo que fueron las personas que me abrieron puertas, ahora, no hubo un programa de televisión donde yo no fuera, no hubo un programa donde yo no viera a conocer, para mí, yo dije, no solamente me quedo en República Dominicana, déjame yo proyectarme a nivel internacional, yo recuerdo que hay alguien que fue el único que se acercó a usted en eso, que se fue Juan Ramón Gómez Díaz, Juan Ramón Gómez Díaz, me dijo a mí, te voy a ayudar, yo recién llegando, porque éramos vecinos allá en Lucerna donde canta Alicio, amigo mío, yo te voy a decir algo, sí, sí, muy amigo suyo, y de Michelle también, y déjeme decirle algo, me dijo, te voy a dar de 10 tiradas diarias de 40 segundos, ah, 10 cuñas, 10 cuñas, cada cuña cuesta 30 mil pesos, 10 son 300 mil pesos diarios, en 9, en 3 meses te asolví la clínica, yo lo único que quiero que tú me ayudes 5, pobre Cristo Rey, toda la semana, eso me dijo, fue la persona que más me ayudó después de usted, por eso es que inclusive llega el compadrato con usted, pues yo digo, yo no tengo como agradecerle a este señor lo que ha hecho por mí y lo que me ha dado a conocer la especialidad, y una forma de yo agradecerle en mantenerme unido es por vida con él, bautizándome a mi hija mayor, ahora, salimos fuera, estamos en Uruguay, señora, a mí me sorprende cuando yo llego a Brasil, una gente que hacen helicópteros, que hacen aviones, y sin embargo, allí la podología está en paños menores, en la universidad, la universidad más grande de ellos, la de Angín Aronbí, ahí yo dicté una conferencia sobre la medicina, el pie y el deporte, yo recuerdo que lo vio un delegado del Comité Olímpico Internacional que se llama Guártel Frontera, que nos representaba, entonces, Guártel le dice a Luisín, mira, hay un muchacho muy bueno de República Dominicana, trata de acercarte a él, Luisín se acerca a mí, con Milton Pineda no vamos a Fedomedes, creamos la Comisión de Podología Deportiva dentro del Comité Olímpico Dominicano, o sea, luego, vienen la crisis de Hipólito y me toca trabajar con la gente de fuera de Puerto Rico, ahí yo conocía a Chely Huetti, lo internacional es importante, sí, porque oiga, ¿qué sucede? Porque tú vienes y me mencionas tres médicos argentinos, doce uruguayos, tres puertorriqueños, a mí me importa un pito, ¿qué tiene que ver eso? Oiga, ¿por qué importante, doctor? Lo primero es que en nuestro país no hay escuela de podología y las antillas mayores no tienen escuela de podología, ni Puerto Rico, ni lo tiene República Dominicana, pero tampoco, la única que lo tiene es Cuba, pero Cuba lo que tiene es como articiencia aquí, es algo técnico, cuando nosotros hablamos es porque yo me proyecto a nivel internacional y cuando yo llego en el 2010 a la federación más grande de pie mundial, me ponen dos trabas, la primera es, para mí, el ver abrazado la mujer que dirige la federación más grande del mundo fue algo maravilloso, pero me ponen dos trabas, la primera es que yo soy médico y entonces yo lo que son el podólogo, le digo, pero yo soy médico podólogo y si ustedes son los más grandes, ustedes tienen que incluirme aquí. Lo segundo fue, me dicen, ¿cuál es tu federación? Le digo yo, pero venga acá que yo soy el único en República Dominicana, ¿cómo puedo tener federación? Me pasó lo mismo que me hizo Peña Sin cuando era presidente de la Asociación Médica Dominicana, me dijeron, vamos a ponerte de presidente, vamos a ponerte de vicepresidente, de tesorero y secretario, o sea, yo lo que quiero hablar con esto es que en República Dominicana tenemos que seguir proyectando la podología. ¿Cómo ustedes se ponen de acuerdo con lo que hacen manicura de los pies? Es decir, no es lo mismo cuando una muchacha te arregla las uñas, pero cuando encuentro una uña encarnada, no es lo mismo que un podólogo. Háblame de la diferencia entre el salón de belleza y el podólogo. Ahí justamente es que quiero decir porque antes no se le daba importancia a la podología, porque creían que nosotros éramos manicuristas, que nosotros estábamos diseñados para cortar callos y para cortar uñas. Ya no hay callos, doctor. Sí, lo hay, pero que es muy diferente ser manejado por un podólogo que te maneja un problema de mala pisada por biomecánica. Y no es que el zapato es diferente ahora. Entonces, déjeme contestarle la pregunta que usted dice. Por eso es que nosotros cuando nos proyectamos fuera, yo llegaba a la federación y decía, miren, aquí no hay un manicurista, yo soy médico. Entonces, yo no soy un corta callos y se nos da la importancia. Inclusive, siempre exigía que no se me pusiera PDGO, que quiere decir podólogo, ponme de ERE, yo soy doctor. Entonces, la pregunta que usted dice, la manicurista es lo que siempre aquí se creyó cuando viene alguien de fuera, lo primero que yo tengo que decirle, yo no soy como en tu país, que justamente, porque yo he viajado 50 países, inclusive, todos estos países en el 2014 me declaran el mejor podólogo de América Latina y el Caribe. Y entonces, fui delegado, dirigido a federaciones mundiales, una de las CLP, Confederación Latinoamericana de Podología, y la otra es la FEPOAL, Federación de Podólogos de América Latina. Una está en México y la otra rota en el cono sur entre Chile, Argentina y Brasil. Entonces, la manicurista, hoy en día, yo siempre lo vivo diciendo, son las accionistas más grandes que yo tengo. ¿Por qué? Porque ya hacen daño y entonces muchas veces se exceden. Fíjense que ya comenzaron con la... La que detectaban el problema y referían a ustedes. Comenzaron con la piedra POME, que era una piedra fofa, hueca, que casi no pesaba, pero después se fueron poniendo certificadas y adquirieron la paleta, el guayo, la lija. Hoy en día tienen un micromotor que da vuelta, pero a veces se pasan y la dejan en la segunda capa de la piel, en la dermis, que el paciente sale acogeando. Otra vez se tratan de ayudar con una onicocritose uña encarnada y viene la uña mucho más encarnada todavía. Ahora, nosotros lo que queremos, don Julio, es que la podología... Yo vivo cansado. ¿En qué sentido? Según la Organización Mundial de la Salud Médica no puede ver más de 5 a 8 pacientes diarios. Yo veo 20 a 30 pacientes diarios en esa generación. En esta pandemia no he salido, inclusive ahora me voy de vacaciones. de descanso porque en la mano estoy haciendo una tendonitis. En este dedo justamente es el que yo apoyo el alicate, el que uso el viturí para cortar. Manejo el viturí eléctrico y es con el que yo suturo y doy punto. Sí, pero el doctor Hanna dice que como él es reumatólogo, usted no debe subir mucho del tobillo. No, tratamos de no subir del tobillo justamente, pero nosotros tenemos casos. Cuando tú tienes una dimetría de miembro inferior sobre una pierna más larga que otra, eso es del podólogo. Cuando usted tiene una rodilla en genuvaro o en genuvaro, eso es del podólogo. ¿Cómo se llama ese que arregla la columna que no es médico? El doctor Marchester, quiropráctico. Quiropráctico. Eso era otra creencia. Dice la jefa Hanna que eso era otra creencia de que el podólogo no podía subir por arriba en tobillo. ¿Por qué? Hoy en día el podólogo tiene, por eso es que tiene que ser médico y en el Congreso Mundial del 2019 dijimos que a partir del 2024 el que no sea médico no va a pertenecer a la FI. Si una pierna es más larga que otra a lo mejor el problema está en la cadera y un problema del ortopedista. No, quien hace la plantilla es el podólogo y tiene que saber hacer una plantilla y medir la columna y saber el eje de deviación y cuánto hay de diferencia entre una pierna más larga que otra e ir elevando gradualmente porque si no los músculos se resienten. Cuando yo digo que tiene que ser médico y es lo que le decía William usted me llega con edema de una cruz que hasta el tobillo ¿Cuál es la enfermedad? Pero si el médico si el podólogo no es médico no sabe que hay un problema es filtración renal ¿Cuál es la enfermedad? Que hay una insuficiencia renal ¿Cuál es la...? O que hay un trastorno vascular Doctor, ¿Cuál es la enfermedad más común de la tercera edad en los pies? En los pies La número uno son los callos número uno Todavía los vieron tienen callos Sí ¿Por qué que nosotros no nos cuidamos los pies? Se supone que todo el mundo debería suar plantilla La enfermedad número uno es la hiperkeratosis que es los callos La número dos los trastornos vasculares Y la número tres los problemas de facitis tendonígica ¿Hay una cosa que le duele a malos pies? La aparición del tenis y del piso de goma ¿Cambió la podología? La podología sí Fíjese hoy como yo tengo un zapato con un zapato ejecutivo pero justamente es de goma abajo no tiene esa suela rígida Antes si usted no se ponía un bali con esa suela que eran como ese concreto eso usted no lucía ni era ejecutivo hoy en día la podología se ha manejado mucho con lo que son las federaciones de construcción de zapatos el piso es lo más importante de un zapato y luego la capela el harto aquí por eso es que el podólogo hoy en día no estamos de acuerdo con el zapato que no es de cordones usted anteriormente veía muy poco zapatos que no fueran de cordones el cordón tú lo ajustas hasta donde tú quieras con lo que ustedes no han podido es con los zancos de las mujeres digo los tacos sin embargo déjeme decirle algo se ha hecho mucha conciencia porque la mujer en día se ha dado cuenta que la punta estrecha y el taco muy alto porque tú no debes de interferir con la belleza del pie de la mujer cuando una mujer tiene un pie inclinado y un taco ese de los 5 centímetros se ve la pierna más elegante que es lo que nosotros hemos trabajado con ella mira en la jornada laboral ponte un zapato anatómico usted trabaja de oficina y muchas veces se desplaza tenga un zapato anatómico y tenga dos zapatos de vestir en el carro el taco más alto que usted ha visto usted ha visto un taco de 6 pulgadas bueno no de 6 no yo lo he visto de 12 de 12 pero con una plataforma con una plataforma porque si es alto y tiene la plataforma no hace daño no el problema es la inclinación que le da que le produce la punta estrecha mira provoca primero problemas del tobillo y del rodillo segundo los problemas de espalda porque en vez de hacer una deambulación de 45 grados te la hace de 30 a 40 porque tú puedes identificar y lo he visto fácilmente cuando una muchacha viene del campo que nunca ha usado taco cuando comienza a usar taco tú determinas y a veces hasta sabe de qué campo eso es verdad no saben manejar nosotros ya comentaba yo algo con mi esposa le digo mira ese empezó a usar taco tarde porque mira que no lo maneja bien porque justamente y se quitan los zapatos para manejar carro fíjese algo que usted nunca se ha puesto a analizar porque todo el mundo no caminamos iguales no todo el mundo caminamos igual es igual que el tono de voz no todo el mundo tiene el tono de voz entonces sin embargo yo paro a Michelle y a Julito y se paran los dos igual y caminan los dos igual la genética es importantísima yo miro a Michelle muchas veces y creo que estoy viendo a don Julio Gacín eso es así se paran igual y caminan igual fíjense en eso entonces lo que le espera es eso con mi edad exactamente que me vacunen la genética es increíble en la deambulación ahora los problemas infantiles miren una cosa que nosotros hemos visto con la evolución ¿cuál es? anteriormente el muchacho venía una bota los cables de Becker que son los hierros que van lateral la barra metatarsiana de Denim Browns que es la bota con el hierro o el Twister que es la bota dando la vuelta aquí y amarrándola te venía un niño con un pie equino lo primero que venían era en Yesal un Ponseti que después vino Ponseti modificado hoy en día un niño me llega a mí con un pie equino yo le he hecho un poquito de anestesia en spray y con el bisel de una aguja en 30 segundos está operado entro aquí le corto el tendón de aquí y el pie baja y porque ustedes han desaparecido los braces una cosa que atravesaban las dos piernas de los muchachitos mire yo tuve inclusive que ir a varios hospitales americanos para ver que era lo que estaba pasando se demostró que más el daño que hacen que el beneficio tenía lo primero es que usted no puede tocar los pies de un niño hasta que no tiene dos años de edad ¿por qué? debemos esperar que él complete la maduración osteomúsculo-tendinosa que maduren los músculos los tendones y los huesos ¿por qué? porque se ha demostrado con 80-90% de los niños su mala pisada corrige sola a medida que el niño empieza a pararse caerse levantarse y empezar a dar los primeros pasos está haciendo un ejercicio ¿qué es lo que más afecta a la obesidad? ¿la cadera la rodilla o el tobillo? ¿qué es lo que más? afecta cuando tú eres está gordo la carga se dice que está distribuida de la siguiente forma 70% del talón 15% del primer ortejo y 30% del estejo externo ahora cuando usted tiene problemas de pisada aquí a nivel lumbosacro es la parte que más se observa ¿cuál es el sitio que más hernia de calda? a nivel de cintura l4, l5 l5, l5, c1 porque acuérdense siempre la lumbar si la lumbar es la primera que se afecta la cervicare si hay un accidente y después si hay una paciente que ha tenido mucha carga o en la cabeza o en los hombros o la posición que duermo o la posición como se sienta entonces nosotros siempre cuando vemos estos problemas y una secretaria con un mal hábito de sentarse puede tener problemas en los pies usted cree que por juego que hoy en día los fabricantes de muebles hacen sillones anatómicos es que antes te dañaban la espalda y te mandaban para tu casa y tú te ibas jodido pero la hernia de calda la escoliosis y protrusión de disco de gaste de menisco las atrofias y los espamos musculares es por una mala posición que viene por eso es que la mejor terapia que hay antes era nadar hoy en día más que nadar caminar dentro de una piscina porque cuando tú haces la deambulación los paravertebrales trabajan y la segunda terapia es mandar al paciente a dormir descalzo en el piso en un sleeping bag una colchoneta para que la columna vuelva a su lugar pero la espalda es la que más se afecta pero acuérdense una cosa pie plano afecta más espalda baja pie cabo que hay mucho puente afecta más aquí a nivel cervical entonces por eso es que los podólogos tenemos que manejarnos junto con el quiropráctico pero también con los terapistas porque hay casos que hoy en día nosotros hablamos de sillones pero si usted la cama por eso que usted ve que hay unos colchones carísimos pero la cuestión no es que el colchón sea duro sino que sea ortopédico porque el colchón lo que tiene que tener es rigidez pero siendo flexible porque usted se acuesta en la cama a descansar mira yo estuve este fin de semana en la terrena y la cama me mató una cama dura donde yo tengo una cama rígida pero tengo una colchoneta de aire encima de ella que duermo cómodo porque trabajo demasiado y la posición como trabajo ahora la podología mi mensaje en estos 25 años tenemos muchachos que están estudiando medicina ya hay dos que se me han acercado nosotros tenemos conexión a nivel de latinoamérica el caribe y europa en el caribe no hay escuela de podología europa eeuu y canada el que quiera hacer podología nada más tiene que acercarse a mí yo tengo todos los contactos hoy en día estamos un poco limitados con la cuestión de las becas y usted va a incentivar la competencia claro que sí compadre yo quiero soltar usted no me lo cree pero a mí me queda cinco años en podología o por ella que me ha servido trabajar tanto yo he trabajado 72 años y tengo 55 de edad porque cuando yo te veo 30 pacientes y la organización mundial de la salud dice que nada más debo ver de 5 a 8 cuando yo trabajo un día los médicos dominicanos lo que yo trabajo un día se toman ellos una semana ahora yo voy para mi clínica y son 20 a 30 pacientes que están allí esperándome y oigo una cosa antes yo daba una cita de hoy para mañana usted llama a mi clínica ahora mismo y le dan una cita para miércoles jueves de la semana que viene esa mano me está doliendo yo me voy para Estados Unidos a ver que no doy más muy bonita que tiene la clínica doctor yo antes salía a dar 30 35 conferencias que bonita está la clínica esa es la remodelación que hicimos ahora de la clínica porque ya con los 25 años creímos que teníamos que renovar y también en tecnología porque la cuestión es que la gente no entiende un sillón de podología cuesta 12 mil dólares puesto aquí en el país 12 mil dólares cuesta un sillón de podología montar una clínica de pie no fue fácil yo tuve que buscar hace 21 años yo tuve que buscar 12 millones de pesos para arrancar con el centro dominicano que murió Alejandro Grullón después que le hiciste bueno tuve muy buen apoyo don Alejandro Grullón y también faltan dos y Polito Herrera Pellerano fue uno de mis manos que me ayudó bastante y el cardenal ah mire dentro de los logros tuve dentro de los proyectos para ir a ver a Juan Pablo II él tenía una facita y plantar Nicolás me dice mira el papa tiene problemas en los pies no le quiere ceder ya yo le hablé de ti y él me dijo mira estoy haciendo un último intento si no cede te voy a mandar a buscar él me dijo tan te listo por si yo te aviso fui médico de Balaguer de Doña René Clán de Guzmán todos los empresarios de este país hemos tenido la oportunidad de tratarlo y pasar por nuestra mano nos sentimos satisfechos con el trabajo hecho pero lo que digo que al que venga no se sienta como alguien en la seta que me dijo a mí ya tú no vas a ser el único en este país un médico de prestigio y yo le dije pero es que a mí nunca eso me ha quitado el sueño hay 50 mil ginecotetras y todo come ahora yo le dije al que tú vas a traer que sea bueno y que se dé a conocer a nivel de Latinoamérica y le dije tú ves que el que tú trajiste no es tan bueno que está metido en la política y tuvo que salir de podología entonces hay que tener cuidado con eso porque yo digo el que venga vamos a unirnos vamos a ayudar vamos a progresar y que los pies del dominicano estén en manos preparadas y que cuando usted pise un escenario internacional reconozcan que no llegó un coco ni un ñame que reconozcan que llegó un médico preparado en los pies que no hay nada que pisarle en el tobillo y siempre he dicho esta palabra a nivel mundial en pie podrá ver quien sepa igual que yo pero no más que yo en podología quien sepa igual que yo pero no más que yo doctor venga cada rato gracias doctor Ortiz gracias por estar con nosotros gracias gracias Carlos gracias 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 por ver el video.